Hey, bienvenidos a un episodio de GTA, uy de GTA digo yo, de, joder no, de, Wolfenstein, de New World, de, bueno he visto un vídeo en Youtube, de, joder, es de, no, joder, es que, me cago en, de, como, de, como, de, como, de, como, de, como puede pasar esta parte, eh, y, y, relativamente en el vídeo, eh, joder, porque cago en el caso, tío, parece muy, muy sencillo de, de hacer, parece ser, eh, digo, otra cosa es que, 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 no se lo resulte, como ahora, en el caso, que quiero hacer, que quiero romper la puta, vaya y no he podido, lo que sea, siempre está parecía sencillo, pero, realmente no, no lo ha sido, ahora, justamente como que cojo todo esto de aquí, como he hecho yo antes, creo, creo, pero, creo, pero, también me dejaba, creo, que luego te, luego te ponías a ver el vídeo, creo, y creo, no te fijas en esto, en lo que, en lo que, en lo que os voy a enseñar ahora, vamos a ver, monsieur, en esto, que, nos tenemos que subir aquí, romper esta, pero, y espera ahora como es que iba con la otra parte o que venía otra vez de aquí a recargar esto como habéis visto que se queda sin batería se nota que como que venía otra vez hacia la otra punta aquí alguna otra de estas otras de estas como que hemos utilizado hace nada es que lo veis super complicado super mega sencillísimo ahora sería mega super sencillísimo pero como habéis visto no lo es creo que no es tan sencillo como lo pinta en el video no lo ves a ver si conseguimos hacerlo ahora pero también el tío por esta parte como que se iba un poco de así desplazando así por el suelo para que no le diese me imagino que siria para que no le diese tan tan fácilmente no, creo de otro modo y ahora como que iba hacia la hacia la otra parte nos mataron de nuevo el tío iba encontrando botiquines por donde yo no los veo tío tenía 200 puntos de salud como máximo como máximo y nosotros tenemos 180 y no se nos había encontrado esas dos figuras eh vamos a decirlo como en mi mar que yo no he encontrado claro por luego también él y en esta parte tenía la salud completa lo que nosotros no también hay que decirlo mejor para que estos botiquines lo que pasa es que da un poco da un poco o que da igual un poco el orden en el que lo hagamos mientras mientras que lo consigamos hacer vale vale pero si lo que no estaría mal que por aquí hubiese 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 algún botiquino o algo tío aunque fuese de 20 puntos de salud vale 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 vamos a intentar recargar esto pero si después de esto como que se complica me ha parecido ver sentir como que se le complicaba mucho más a ver ya después si es complicado como que se le joder como que se le llegaba a complicar más como a mi ahora que no ha querido correr el puto Blakosukovic de mierda como a mi que ahora se me ha complicado porque la puta gana el juego el el que no corría ese Blakosukovic a ver vale nos vemos ahora me he dado cuenta que no se que no se se ha venido bien más tarde y que antes no me he dado cuenta cogelo Vale, vale, vale Bueno, ahora tenemos la bomba de salud que antes cuando no hemos llegado a este punto A ver Vale, vamos, vamos Vamos a recarrar esto aquí Vale, corramos Bueno, antes no, porque... Joder, Brashklovich no ha querido correr Uy, comenté con 40 puntos de salud, una miseria Como que con esto ya conseguimos que no volviese a recuperar A volver a tener eso Genial, antes de esta caga venía Detendré contra las puertas y te obligaré a arreglarte Aquel tío como que en el vio que ya dio, como que lo estaba luchando aquí, en esta parte Contra este, contra el calavera No conseguimos botiquines ahora Tío Antes de seguir Antes de seguir Antes de seguir, quiero con... Antes de seguir, quiero con... a ver, a ver por este lado había algún otro botiquín, ¿no? puede ser, puede ser si, eso puede ser vamos a tener que considerar dos botiquines de 40 puntos de salud al menos dos botiquines de 20 puntos de salud aquí, bueno, ya estamos desde la salud al máximo con el vídeo este que he visto yo el tío este, o la tía que no sé no sé qué sería tenía la salud máxima 200 puntos de salud el tío, bueno, la tía aquí está el calavera con la máquina vale, estamos otra vez muy jodidos le salen los tíos qué asco a cuatro misiles ¿dónde está? tío, no le veo veo de dónde está llegando el disparador ahora pero esta parte era como súper complicadísima mucho más complicada que pero anterior si la posición anterior era complicada está mucho más ya estamos muertos tío o al menos esa impresión me dio cuando estaba viendo este este vídeo cuando me quedé me quedé totalmente bloqueado no, me quedé totalmente bloqueado viendo ni saber cómo poder derrotar a este espera oh no tengo otra parte tío 40% de salud dio 60% para un botiquín más para podernos curar ya la salud un botiquín de 20 puntos de salud que nos dé pero eso es esto tío bueno justamente lo que vamos a conseguir ahora vamos por aquí si cojamos esto esto es lindo es un conjunto de salud luego de de blindas joder y ahora hemos dudado menos que antes tío mucho menos que antes que asco ay mierda la salud tío la puta salud estamos un puta madre la puta salud que nos mate tío mejor que nos mate tío la puta salud que nos coger los putos botiquines tío que solo tenemos 40 puntos de salud tío que nos hemos bajado a ver joder tío ya que no volvemos a aparecer es porque no nos mate ahí abajo calavera coño ya ya el juego nos podía reaparecer con la salud completa tío al menos digo yo no no es mucho pedir digo yo eh y al menos que nos que nos que nos reaparezca con la salud al completo tío que no que no es mucho pedir pues esto no no lo quiero tío joder me he cojo puto niete la vida tío joder por si pero que que ojo no nos pasa tío que no nos pasa ahora que estaban dudando mucho menos que la que en el primer intento tío es que es verlo para es para verlo y no quererlo de verdad tío para verlo y no quererlo ¿sabes? para verlo y no quererlo a ver que eso creo que 20 puntos de salud ahora 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 joder joder a ver pues ya tenemos en el primer intento hemos dudado muchísimo más que ahora en estos intentos posteriores tío bueno bueno lo deberá matar tío con esta puta arma de mierda tío tío yo no puedo recuperar Joder, no sé yo, no sé yo si lo conseguiremos, ¿eh? Que me cago en Dios, tío. Joder, que aquí... A ver, esta parte está muy bien hecha, pues coño. Aquí... Aquí a la hora de hacer el juego, esta parte, aquí se la han llegado a ir. Aquí se la han llegado a ir a la pinza, ¿eh? Ostras, aquí se la han ido a la pinza a la hora de hacerlo, ¿eh? Ahora, ahora, a cierta parte de juego, de verdad, tío. Esto es para verlo, no, creerlo, tío. Ah, sí. Ah, no, está otra parte de esta, así. Ostras, que aquí... Aquí se la han ido a la pinza a... 80 pueblos y medio, tío. De verdad. Joder. Ahí está. No. Con Dios, tío, es que... Tío, me cuso puta madre. Tío, me estoy viendo... Me lo estoy viendo venir otra vez de que nos va a pasar lo mismo, tío, que... Que la anterior parte... Que en el capítulo anterior... No, hace dos capítulos, tío, que... Que se nos va a atragantar la parte, tío. Esta parte, tío. Se nos va a atragantar, pero muchísimo, tío. Pero muchísimo. Se nos va a llegar a... Atragantar, de verdad. Estaba bien, tío. Hasta cierto punto está bien que... Que lleguen a hacer... Los juegos... Con una dificultad... Que de gusto luego el pasarlo. Pero, ostras... Luego también llega un punto que... Que llega a cansar, eh. Que... Que llega a cansar. La dificultad, tío. De que no puedas llegar a pasarlo. Tío, como me está pasando ahora, tío. Me está llegando a... Me está llegando ya... De que... Que me está cansando, tío. Me estoy cansando ya de intentar pasarme... Esta dichosa parte. Hijo de, eso con esta puta arma, tío. Que no se cujones... Y le paga al puto Braskovic. Lleva al puto fuego y todo, tío. Que... 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 O sea, la puta escalera, tío. Que no ayuda a nada. Joder, que me cago en... Dios, tío. No tiene a estos putos cojones. Tío, de verdad. El puto calavera de mierda, tío. El puto calavera de mierda con su puta máquina de mierda, tío. Es que es el puto video en el que... En el que... En el que... En el que he visto para poder... Para poder pasarme a esta puta parte, tío. Lo hacía súper... Súper facilísimo, tío. Lo hacía súper sencillísimo, tío. Llegaba a derrotar a... Al calavera... Pero súper rapidísimo y súper sencillísimo. Sin exagerar ni nada, tío. Que... Lo hacía de tal facilidad, tío. Oye, lo llegaba a hacer con tal facilidad y tal... Y tal rapidez, tío. Que... Que, ostras. Que parece... Joder, es que... Es que no sé qué decir, tío. Lo hacía de tal manera, tío. Que es como si... Como si hubiese desarrollado el juego, tío. Lo hubiese creado. Bueno, que sí. Desarrollado, ¿no? Tío, de verdad. Y sabría... Y sabría cómo aspararlo y todo, tío. Y sabría de memoria cómo hacerlo. Es que no sé cómo... Que me cobro en Dios. Y cómo cobro en los matas tan fácilmente. Puto cabroncete, tío. Es que lo que no me entiendo. Lo que no me entiendo. Lo que no me explico. Que nos llega a matar el puto calavera de mierda. Tan sencillamente, tío. Que es lo que no me explico. Cómo cojones lo puede... Lo puede hacer, de verdad, tío. Es que no me lo explico, tío. Es que no me lo explico, por favor. Que... Hijo, necesito que... Que ahora me lo explique. Que es que de verdad, tío. Es que me esté cojiendo de un puto asco, tío. Es que me da una puta rabia esta puta parte de... De juego que no se va a poder ir ni... Imaginar, de verdad, tío. Es que me cago en su puta madre, tío. Es que me cago en Dios, tío. Es que no me cago en Dios, no me cago en Dios, no me puede matar tan fácilmente. Joder, me cago en su puta madre, tío. Que por favor, que no me... Pero es que con cojones lo puede matar tan... 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 De joder, tan fácilmente. Tío, pues que de verdad, tío. Puto calavera de mierda. La madre que le parió, tío. Joder, el peor enemigo de todos, tío. De verdad, el puto peor enemigo de todos. Joder, tío. Es que no puedo, tío. No puedo... No puedo derrotarle, de verdad. No, ya estáis viendo vosotros. De que no consigo el poder derrotar al lichudo calavera, tío. Es que... Tío, qué asco de... De enemigo, tío. Qué asco de enemigo, de verdad. Me está dando un puto asco que... Es que, tío. Qué asco de estar cogiendo una alcalavera, eh. Qué asco de enemigo, tío. Qué asco de enemigo, tío. Qué asco de enemigo, tío. Y me cago en Dios. Joder, tío. Que... Me está... Joder. No estoy consiguiendo masticarlo, masticar y tragarlo en condiciones, tío. Se me está atragantando más. Tío, se me está atragantando más esta puta parte, tío. Bueno, ni que estuve a ir masticándolo bien, tío. Para no poder... Me puede tragar bien, tío. Y para... Y... 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 Por favor, puede pasar en condiciones, está dicho esa parte. Me cago en todo cagable. De verdad, tío. Qué... Puto calavera, tío. ¡Naki! La dirección está en el otro lado. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. el puto fuego hay me con dios tío el puto fuego hoy joder me con dios coño me estoy cansando y el puto calavera de mierda como puta madre tío me estoy cansando estoy cansado el puto calavera de mierda tío joder y por qué cojones hemos hecho tío para para merecer me esto tío para merecernos esto tío ni que te voy a hacer la puta dificultad en difícil para no pasar esta puta parte de misión de juego tío es que de verdad tío de verdad tío esto me está dando una tío me está dando puto asco tío puto calavera de mierda tío hoy no 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 es una granada ¡Y! ¡Y! ¡No me da el puto fuego! ¡Puto fuego de mierda, tío! ¡Puto fuego de mierda! Voy a dejar este puto capítulo aquí, tío Que si no... ¡Ah, tío! ¡Venga, hasta la próxima!